Con estas actividades, la Secretaría de Gobierno Municipal, en cabeza de Felipe Murgas, le pone la lupa al hurto de cableado eléctrico, tapas de registro, medidores de agua, luz y gas, entre otras piezas metálicas que suelen ser ofrecidas a recicladoras por un beneficio económico. El día de ayer hicimos una intervención a partir de unas denuncias que venían presentándose por parte de las empresas prestadoras de servicios de telefonía celular y además de eso por la comunidad en donde hemos encontrado que el alumbrado público ha venido siendo destruido por personas inescrupulosas que se roban no solamente el cableado sino además de eso también las luminarias. Hicimos una intervención en diferentes chatarrerías solicitando no solamente la documentación sino los certificados sanitarios y además de eso el buen uso del espacio público. Se hicieron dos cierres principalmente teniendo en cuenta que estas dos chatarrerías estaban incumpliendo con algunos de estos documentos o haciendo mal uso del espacio público. Hemos venido haciendo el seguimiento de todas esas personas que han venido robando el cobre de los diferentes cableados, de los diferentes contadores de gas y así vamos a seguir presionando para que no tengan esos sitios de venta en donde puedan seguir perjudicando a la comunidad.